Abre mis ojos Quiero verte, yo quiero verte Y contemplar tu majestad Y el resplandor de tu gloria Derrama tu amor y poder Cuando cantamos santo Y contemplar tu majestad Y el resplandor de tu gloria Derrama tu amor y poder Cuando cantamos santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Yo quiero verte Decimo santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Yo quiero verte Abre mis ojos Abre mis ojos, oh Cristo Abre mis ojos, te pido Yo quiero verte Yo quiero verte, abre mis ojos, abre mis ojos oh Cristo, abre mis ojos te pido Yo quiero verte, yo quiero verte Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria derramando amor y poder cuando cantamos santo, santo Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria derramando amor y poder cuando cantamos santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Sus ángeles dicen Santo, Santo, Santo Dicen Santo, Santo, Santo Cantar un Santo Santo, Santo, Santo Yo quiero ver Y su iglesia Y contemplar tu majestad Y el presbrando Y el rey de tu amor Y el rey de tu amor Rama tu amor Y el rey de tu amor Cuando cantamos Santo, Santo Y contemplar tu majestad Y el presbrando Y el rey de tu amor Derrama, derrama Tu amor y poder Cuando cantamos Y contemplar Y contemplar Y el presbrando Y el rey de tu amor Derrama, derrama Tu amor y poder Y contemplarte Y contemplar tu majestad Y el rey de tu gloria Derrama tu amor y poder Cuando cantamos Santo, Santo Santo, Santo, Santo Santo, Santo Santo, Santo Yo quiero verte Quiero verte, Señor Santo, Santo, Santo Tú eres Santo, Santo, Santo Decimos Santo, Santo, Santo Yo quiero verte Quiero verte Tú eres santo Contemplar tu majestad Y el resplandor de tu gloria Derrama tu amor y poder Cuando cantamos santo, santo Y contemplar tu majestad Y el resplandor de tu gloria Derrama tu amor y poder Cuando cantamos santo, santo Santo, santo, santo Tú eres santo, santo, santo Destino santo, santo, santo Yo quiero verte Oh, oh, oh Holy, 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 holy Are you, Lord, our God Santo, 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 santo Contemplar tu majestad Contemplar tu majestad Y el resplandor de tu gloria Derrama tu amor y poder Cuando cantamos santo, santo Y contemplar tu majestad Y el resplandor de tu gloria Y el resplandor de tu gloria Del gloria Cuando cantamos santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Tú eres santo, santo, santo Yo quiero verte Yo quiero verte Yo quiero verte Yo quiero verte Yo quiero verte